Manfred, ¿acaso sabes con quién te estás enfrentando en Promomasters? Bromeas, ¿verdad? Nahash, un año contando de experiencia en la lucha libre profesional, principalmente enfocada en la halterofilia. Esto será bastante fácil. Promomasters será mío. Nahash, la serpiente, la vas a tener difícil en esta ronda, porque yo, Manfred Sullivan, acabaré contigo. ¡Ja, ja, ja, ja! Esa es una introducción más que apropiada para nuestro enfrentamiento. Nahash, la serpiente. Este no es solamente un enfrentamiento entre promo y promo, sino que esto es ideología. El caballero del ring contra una salvaje. Un veterano en contra de una novata. Pero también es un enfrentamiento de territorios. El norte contra el sur. Y la promoción más longeva de Chile contra una promoción que aún está en pañales. Nahash, no me sorprendería saber que decides retirarte después de esto. Pero tengo la curiosidad de escuchar qué tienes que decir. De todas formas, voy a ganar. Porque yo, Sir Manfred Sullivan, no solamente estoy destinado a pasarte por encima, sino que a todos los demás participantes. Porque yo voy a ganar promo Masters. Ese es mi destino. Destino. Público presente y promo Masters. Hoy los quiero invitar a hacer un ejercicio. Los quiero invitar a pensar en una balanza. Aquí está Manfred. Manfred es parte de una de las agrupaciones más antiguas a nivel nacional. Y habiendo ostentado a dos títulos en su agrupación. Déjame decirte que para la cantidad de seguidores que tienes, deberías ponerle un poco más de cariño a la lucha libre. Porque si te hago el contrapeso, aquí en el extremo sur, yo, junto a la era femenina, estamos haciendo historia. Y estamos haciendo mucho más ruido del que tú has hecho todos estos años. Así que promo Masters. Esto es solo el inicio. Y además, déjame decirte Manfred, que nunca había visto un luchador tan fome como este año este luchador tan fome.